¿Qué debo saber de los quelantes del potasio? Los quelantes del potasio, como todos sabéis, son unas herramientas que tenemos disponibles desde hace algunos años, incluso bastantes años, para evitar que los pacientes con tendencia a hiperpotasemia la presenten. Tenemos desde los más clásicos, que son los fármacos de poliestireno sulfato, o bien de sodio o de calcio, y recientemente se han añadido a esta familia dos nuevos grupos de fármacos, que es el patiromer y el ciclosilato de sodio y de zirconio. En cuanto al poliestireno sulfato de calcio o de sodio, son unos fármacos que lo que hacen es una unión cationica inespecífica a cambio de sodio. La eficacia no está muy bien confirmada en los distintos estudios y se desconoce la duración y el inicio del efecto. Tienen muchas interacciones farmacológicas con antiácidos, laxantes, digitálicos, sorbitol, litio y tiroxina, y se recomienda tomarse tres horas de diferencia con respecto a otros medicamentos orales. La mayoría de su unión al potasio ocurre en el colon y uno de los problemas que tenemos es la mala tolerancia y adherencia al fármaco. Se dice que hay una adherencia solamente de un tercio de los pacientes a los 30 días de haber iniciado el fármaco. Los estudios son estudios pequeños, de 30 o hasta 100 pacientes, frente a placebo, en el caso del sodio, y frente a la combinación o el enfrentamiento de ambos, de 97 pacientes que han demostrado una reducción del potasio. Por tanto, son fármacos más antiguos, poco tolerados o muy mal tolerados y que los estudios de eficacia y evidencia son bastante pequeños. En los últimos años han acontecido nuevos fármacos y el primero que me gustaría de hablarles es el patiromer. El patiromer produce una unión cationica inespecífica a cambio de calcio, alcanza la norma potasemia en la primera semana, incluso el 84% lo alcanzó en las primeras 24 horas y casi el 100% en los primeros dos días. Inicialmente aparece una reducción del potasio en las primeras 4 y 7 horas y también se recomienda que debe de emplearse o utilizarse o ingerirse tres horas antes de cualquier otro medicamento oral. También la ubicación a la cual se une al potasio es el colon y este fármaco es mucho mejor tolerado que el antecesor, que los que hemos comentado antes, y podría producir hipomagnesemia y algunos efectos secundarios gastrointestinales pero de muy baja probabilidad. Es una de las ventajas que tenemos también los pacientes que tratamos con insuficiencia cardíaca es que es un fármaco que no posee sodio, por tanto no parece que vaya a provocar ninguna descompensación en cuanto a la hipernatremia y la dosis inicial de 8,4 gramos que se puede aumentar o disminuir hasta alcanzar el intervalo que queremos de potasio y puede llegarse a una dosis de 25 gramos al día. Hay ensayos clínicos, por ejemplo el ensayo Diamond en insuficiencia cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca a fracción de adicción reducida que estaban en tratamientos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se aleatorizaron a patiromer o a placebo y vieron cuál es fundamentalmente el objetivo principal, son los cambios en cuanto a los niveles de potasio en este grupo de pacientes y se observó que el endpoint primario que era ver los niveles de potasio, hubo una reducción significativa de los pacientes que tomaban patiromero y en cuanto a los eventos secundarios o los endpoints secundarios, muy interesantes también, solamente un 13% tenían un potasio por encima de 5,5 los tratados con patiromero frente al 19,4 de los tratados con placebo. Tuvimos que reducir o tuvieron que reducir en el ensayo clínico el uso de antagonistas mineralcorticoides aproximadamente un 13% en el grupo patiromer frente a casi un 20% en el grupo de placebo, por tanto un 7% de diferencia reducida en cuanto a la optimización de tratamiento y sobre todo y una cosa muy importante es que hubo un score de mejora en cuanto a la titulación y el empleo del inhibidor del sistema de renina-angiotensina que sabemos que son los fármacos que mejoran la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de edición reducida de 1,25 frente al uso de placebo, es decir que nuestros pacientes se optimizan mejor si utilizamos patiromer que si no lo utilizamos en cuanto a el control del potasio y por tanto nos permite titular y utilizar fármacos que mejoran la supervivencia. Y por último, el último en aparecer ha sido el ciclosilazo de sodio y zirconio que tiene una unión selectiva a cambio de sodio y hidrógeno, el 84% fueron normopotasémicos a las 24 horas de empezar el fármaco, una mediana, este fármaco parece que es más rápido, de 2,2 horas, en cuanto 2,2 horas tarda el fármaco en reducir los niveles de potasio, dos horas de diferencia con respecto a cualquier medicación, no se debe de ingerir hasta dos horas después de haberse ingerido el fármaco cualquier medicación y la absorción o la reducción de la absorción ocurre en sitios distintos a los dos anteriores, fundamentalmente más en la parte alta o baja y baja del tubo digestivo aunque no está del todo demostrado. Es bien tolerado pero por su componente de sodio podría causar edema con la dosis más común que las de 15 gramos al día y los efectos secundarios son mucho más leves que el poliestireno de sulfonato que hemos comentado al principio. Habitualmente la dosis, hay una dosis inicial de corrección de 10 gramos y posteriormente una dosis de mantenimiento de 5 gramos una vez al día para mantener los niveles de potasio y facilitar el llegar a un tratamiento adecuado para nuestros pacientes, sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca. En esta tabla resumimos cuáles son las características principales de los tres fármacos que hemos comentado antes, el poliestireno sulfonato cálcico sódico, que es el fármaco peor tolerado, el más antiguo y el que los estudios son pequeños y luego el patiromer y el ciclosilato de sodio y zirconio que son fármacos mucho mejor tolerados con un índice de reacción más rápido sobre todo en el ciclosilato de sodio y zirconio y que nos permiten una mejor estrategia terapéutica a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y eso es todo.